Se cae ya Como visteo mina Que arte Por las manos Pa que? Son chetos, yo hago chetos y zombies No, no, no Si yo que esto es un zombie, yo acabo de hacer invisible Eligite un zombie y lo que tú quieras Claro, el camaleón Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja цы Jajajaja Gracias por ver el video.